Estamos de regreso en este su noticiero comunitario Ecuador en contacto. Agradecemos a todas las personas que están pendientes de este informativo, también a quienes se suscriben a nuestro canal aquí en YouTube, en donde nos encuentran como Corape Digital TV. Ya saben que pueden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para estar pendientes de cada una de nuestras transmisiones. Agradecemos a las personas que también ya están suscritas y son parte de esta comunidad de los medios comunitarios de Corape, a las personas que nos escuchan aquí en Ecuador y también a quienes nos ven en otras partes del mundo. Siempre es importante tener esa confianza y por supuesto que más personas se unan a nuestra comunidad. Avanzamos con la información y les contamos que nuestro compañero Rolando Goyes mantuvo un diálogo con Osvaldo Erazo, el secretario ejecutivo de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Hidrocarburos y nos habla en este caso sobre la producción petrolera y los precios de combustibles. Vamos inmediato con Rolando para conocer más Corape Informa. Y el país integra, compañeros, como están, buenos días. Generamos esta transmisión desde aquí, desde la sede de la Cámara de Distribuidores de Derivados del Petróleo. ¿Cuál es el motivo? Conocer los nuevos precios que rigen desde este 12 de abril. También, ¿qué ha pasado en torno a la producción petrolera? ¿Cómo se está manejando? Recordemos también que días atrás hubo una paralización, unos bloques 16 y 17 en la provincia de Orellana. Para conocer estos detalles vamos a hablar con Osvaldo Erazo, secretario ejecutivo de la Cámara de Distribuidores. Osvaldo, bienvenido a Corape. Rolando, qué gusto saludarles y a través de un fuerte abrazo a toda la distinguida audiencia de Radio Corape. Comencemos. Desde este 12 de abril rigen nuevos precios para la gasolina. ¿Cuáles son? Bueno, no olvidemos que la gasolina Super y la Eco Plus 89 son dos gasolinas que están en su precio liberado. Entonces, ya desde el día de hoy hay un nuevo precio en lo que es la gasolina Super. La gasolina Super baja de 4 dólares con 7 centavos a 3 dólares con 99. Es una baja de 8 centavos. Y en cambio, la gasolina, la Eco Plus 89, que estaba con un precio de 3 dólares con 3 centavos, ahora está con 3 dólares 15. Son precios referenciales, ¿no es cierto? Porque son precios que pueden variar. Son precios que pueden variar porque están… ¿De acuerdo a la estación de servicio? De acuerdo a la estación de servicio y la distancia que están de los terminales. No olvidemos que estos precios son liberados. Entonces, pueden encontrar precios diferentes tanto en una estación de servicio como en otra estación de servicio, según cómo maneja. Pero hay que tener en cuenta que la gasolina Super apenas representa un 2.1 por ciento del mercado de combustibles del sector automotriz. O sea, es realmente marginal el consumo de esta gasolina Super. Y con esta baja del precio, difícil que se mejore el mercado, porque ya hemos visto que ha habido temporadas que bajan, otras que suben. Pero que igual, o sea, el consumo es mínimo. Pero si la gasolina Super nos estamos quejando de que es mínimo el consumo. Peor es en la gasolina, la Eco Plus. O sea, esa representa apenas el uno por mil del mercado de combustibles automotrices. O sea, realmente es nada lo que se… Ya el gobierno debería aceptar de que haber lanzado esta gasolina Eco Plus de 89 fue un error este experimento que hicieron que fue resultado de un fracaso y ya deberían sacarle del mercado. Ahora, ¿por qué este incremento precisamente en Eco Plus? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál sería también, cómo se ve desde la cámara de distribuidores este incremento que se da? Realmente nos llama la atención. O sea, la gasolina Super tiene prácticamente los mismos parámetros que la gasolina Eco Plus. O sea, las dos tienen un componente de gasolina importada. Entonces, como somos deficitarios en el consumo, en la producción de combustibles. O sea, nosotros dependemos de los precios internacionales, del petróleo, de las gasolinas, de los combustibles. Pero lastimosamente en la práctica no es así. O sea, tienen los dos los mismos parámetros. Y si sube la una, también debería subir la otra. Y en este momento baja la Super y más bien la Eco Plus sube de precio. Menciona usted también en otras oportunidades que estas gasolinas, pese a ser de alto octanaje, no tiene todavía la calidad necesaria para seguirla vendiendo. Pero nosotros siempre fue nuestro reclamo, ¿no es cierto? De que así como nos ponen a precio internacional, debería ser la calidad a calidad internacional. Sí, este reto le ajustaron a 95 octanos, ¿no es cierto? Pero la calidad no sólo es el octanaje. Nos pusieron a 95 octanos, pero también hay que tener en cuenta que la calidad de los combustibles también va de la mano de lo que es la cantidad de azufre. Y los PPM de azufre es alto de nuestras gasolinas. ¿Esta variación de precios constantemente también ha logrado, bueno, se evidencia que hay una mutación de los consumidores de la gasolina Super que están pasándose a la extra? Bueno, esto se nota desde… Bueno, existieron tres migraciones, ¿no es cierto? La una fue en el 2012, cuando supuestamente mejoraron la calidad de los combustibles. Entonces, ahí ya la gasolina Super que representaba el 14% del mercado de combustibles automotrices comenzó a disminuir hasta el 9%. En el 2018, en diciembre del 2018, cuando liberaron el precio, comenzó a bajar nuevamente el consumo de esta gasolina, porque mientras subía el precio, bajaba el consumo de este combustible. En julio del año pasado, no olvidemos que la gasolina Super llegó a ser 5 dólares con 20. Entonces, ahí bajó totalmente el consumo y prácticamente se ha mantenido así. Que estamos ahora con apenas el 2.1% del mercado de combustibles automotrices. Osvaldo, a nivel internacional, también, ¿qué está pasando con el precio del petróleo? Recordemos que también esto influye directamente en la economía del país, en el modelo económico también que se ha planteado. Bueno, hace unos 15 días, bueno, entre hace un mes y 15 días, el mercado internacional se puso nervioso porque se temía una crisis financiera mundial. No olvidemos de que hubo el cierre del Silicon Bank, ¿no es cierto? Entonces, eso hizo de que los precios del petróleo comiencen a disminuir. Incluso el WTI, que es el precio referente para el petróleo ecuatoriano, bajó de los 70 dólares. Entonces, eso hizo temer de que no se va a cumplir con lo presupuestado en ingresos petroleros. Pero luego, el primero de abril, se dio el efecto sorpresa. O sea, nadie esperaba de que la OPEP reduzca la producción en un millón de barriles diarios. La producción mundial es más o menos 100 millones y se redujo un millón de barriles diarios de toda esa producción. Pero esta es la tercera reducción que se da en seis meses. O sea, en octubre ya redujeron dos millones de barriles. En marzo, Rusia, que actúa con la OPEP y se llama la OPEP+, redujo de manera unilateral 500 mil barriles diarios y la OPEP salió a reducir un millón de barriles y eso hizo que los precios suban en este momento. ¿No es cierto? Hay países que están tratando de compensar esta disminución, países como Guyana, Brasil, Nigeria, que están incrementando su producción, pero no van a compensar la reducción de un millón de barriles diarios. Y eso hizo que los precios del petróleo en este momento en WTI otra vez supere los 80 dólares por barril. Ahora también, en lo referente de nuestro país, hemos afrontado, por ejemplo, la ruptura de la tubería de los CP, también la paralización de dos campos. ¿Qué está pasando aquí en el país? ¿Cómo se está también evidenciando que hay una reducción, hay disminución? ¿Qué está pasando? Bueno, cuando inició el gobierno, el actual gobierno, ellos nos ofrecieron incrementar la producción a un millón de barriles diarios. Se les dijo en ese momento de que iba a ser muy difícil que se llegue a un millón de barriles diarios, porque primero estamos nosotros, se necesita planificación, se necesita recursos, se necesita tiempo, se necesita un marco jurídico, se necesita un equipo técnico y sobre todo incrementar las reservas. ¿Cómo se va a incrementar la producción si no incrementamos las reservas, si no descubrimos nuevas reservas? Pero a pesar de que no se descubrían nuevas reservas, se lanzaron con la idea de que van a incrementar a un millón de barriles diarios. No lo van a hacer. Más bien, en ese momento lo que dijimos, la producción, no recuerdo si era 519 o 521 mil barriles diarios cuando asumió este gobierno. Se dijo con que no baje la producción, iba a ser un éxito. Pero si llegaba a un millón, pero con que no baje. Este rato estamos con 470 mil barriles diarios de producción. Y a eso sumémosle los problemas en el transporte, en el río, tenemos el puente que se cayó. O sea, no le faltan pretextos a Petroecuador para justificar la baja de producción. Mencionabas que el campo 16, 17 de Petroecuador días pasados también estaba en paralización. ¿Eso afectó directamente? ¿Cuál fue el motivo también de esta paralización? Bueno, el campo, los campos, estos campos estaban en manos del sector privado hasta el 31 de diciembre. A partir del 1 de enero, estos campos pasaron a mano estatal, a manos de Petroecuador. Entonces, era necesario un trabajo de las relaciones comunitarias de Petroecuador para evitar este tipo de inconvenientes. O sea, esa era la muestra de la falta de planificación. Pero bueno, hubo los problemas, prácticamente hubo una disminución del 50 por ciento de la producción. Lo más grave fue desde el 15 de marzo hasta prácticamente la primera semana de abril. O sea, bajó un 50 por ciento el nivel de producción. Eso significa haber bajado unos 6 mil 500 barriles diarios, 7 mil 500 barriles diarios. El hecho de que se produzca un barril menos significa que nosotros estamos teniendo un barril menos para exportar o un barril menos para refinar. Entre los acuerdos que se lograron con la comunidad precisamente de los habitantes de los sectores aledaños a los pozos, ¿cuáles han sido? Bueno, hay algunos acuerdos que se anunciaron, no de manera específica, pero por ejemplo, Petroecuador anunciaba que se llegó a acuerdos de infraestructura. ¿Qué tipo de infraestructura? No sabemos, ¿no es cierto? Pero hay cuestiones de acuerdos en lo que se refiere a infraestructura, educación, derechos humanos y salud. Bueno, están en su derecho, la riqueza nacional está en ese lado y los primeros sectores que deberían ser atendidos son estos sectores principalmente. El constante cambio de gerentes de Petroecuador ha dificultado los procesos para una mejor planificación, para una mejor producción petrolera. Claro, totalmente. O sea, el hecho de que exista tanta inestabilidad en la principal empresa del país, eso demuestra la falta de planificación que hay o la falta de una política que venga desde el Estado. Pero también hay que tener, hacer una observación al gobierno en el sentido de que si bien es cierto, es la empresa más importante y nosotros dependemos altamente todavía de los recursos petroleros. Pero la política petrolera no es sólo la producción petrolera, la política petrolera tiene que ser revisar todo lo que se refiere a incrementar reservas, la producción petrolera, todo lo que se refiere al transporte, la refinación, ¿no es cierto?, la exportación, la importación y sobre todo lo que es la comercialización de combustibles. Eso no está haciendo. Lo manejan de manera aislada, o sea, la idea es de que sea como política pública, o sea, algo general con objetivos específicos, con recursos y con tiempos, pero más bien todo parece que lo están manejando de manera aislada y siempre le dejan como última rueda del coche lo que es la comercialización de combustibles. Ante esas falencias que estás mencionando, ¿qué también han planteado ustedes como cámara de distribuidores? Bueno, uno de nuestros planteamientos, ¿no es cierto?, o sea, que se atiendan los requerimientos que hay en la distribución de combustibles, o sea, en 20 años no se han ajustado los márgenes de comercialización, o sea, las estaciones de servicio siguen ganando en 20 años exactamente lo mismo, o sea, ya a eso se han sumado problemas de seguridad, ¿no es cierto?, o sea, este rato encontramos nosotros problemas de coches bomba, en el sur de Quito, no olvidemos lo que pasó justo cuando iba a iniciar el feriado, o sea, ya no son problemas de delincuencia común, ya son cuestiones de terrorismo que están sufriendo las estaciones de servicio, no olvidemos lo que pasó en noviembre, que fueron 12 estaciones de servicio en Guayas, en Esmeraldas, en Santo Domingo que fueron atacadas con coches bombas, entonces, es necesario dar seguridad, no a un negocio privado, sino un sector estratégico que es un servicio público y por tanto tiene que ser tomado en cuenta como es, o sea, un servicio público, un sector estratégico y aparte, por fin nos han invitado a las mesas técnicas, entonces, creemos que nosotros estamos dando algunas ideas sobre la focalización de los combustibles, porque el país no puede seguir desangrándose, entregando los recursos financieros en unos subsidios que no cumplieron con sus objetivos. Es que toda una focalización que debe ser distribuida de mejor manera y en los sectores que realmente lo necesiten. Exacto, o sea, los subsidios en concepto tienen que ser temporales y focalizados, pero lastimosamente los subsidios no han sido ni temporales ni focalizados, sino han sido para todo el tiempo de manera universal, y no es que logró redistribuir la riqueza, sino más bien beneficiaron a quienes más recursos tenían. Osvaldo, a propósito de lo que mencionabas, ¿tienen un dato de cuántas distribuidoras de combustibles tal vez han cerrado por la crisis debido a la inseguridad? Bueno, hay muchas estaciones de servicio que ya están en la posición de cerrar sus negocios, o sea, primero, por lo que no es rentable y segundo, por los problemas de lo que es inseguridad, entonces ya el hecho de que estén con las vacunas, estas con las extorsiones, hay casos de estaciones de servicio en Manaví, en Manta, el mismo día a la misma estación de servicio le asaltaron dos veces, o sea, esa es la situación de inseguridad, no es un sentimiento, sino es una realidad que están viviendo ahorita las estaciones y todo lo que es el sector. Ok, queremos agradecer a Osvaldo Erazo, secretario ejecutivo de la Cámara de Distribuidores de Derivados del Petróleo y con quien hemos hablado sobre temas que preocupan, uno de ellos, la seguridad en las estaciones de servicio, también los nuevos precios que rigen para los combustibles desde este 12 de abril hasta el próximo 11 de mayo. Es el informe que nosotros les llevamos desde aquí, regresamos a estudios, ustedes tienen más. Corapé, informa. Y el Ecuador se integra, le agradecemos a nuestro compañero Rolando Góyez por ese aporte, ahí estábamos escuchando a Osvaldo Erazo, integrante de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo, quien se refirió a varios problemas que se presentaron en la paralización tras la paralización de los bloques 16 y 67 en la provincia amazónica de Orellana. Sobre este tema, varios analistas han señalado la producción cayó a la mitad. Aquí también habló de la seguridad en las estaciones de servicio en el país. ¡Gracias! ¡Gracias!